¿Qué onda gente? Soy Nico, y el día de hoy veremos algunas referencias, parodias, cameos o homenajes a Alien. Pero antes, no olviden dar like, suscribirse y activar la campanita si quieren seguir viendo contenido como este. Ahora sí, sin más chachara que aburra, comencemos. En American Dad, el páncreas de Roger es un alien bebé. Aquí está. ¿Qué es? Mi páncreas, devuélvemelo. Te lo cambio por mi identificación. Sí, 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 está bien. ¡Me mordió! Cuando el subdirector Bullock le pide a Stan que demuestre un nuevo sistema de armas que la CIA ha diseñado, el traje se parece mucho a la máquina que utiliza la Teniente Ripley. Aunque el ES es una máquina de asesinos. También podemos ver a Francine utilizando uno parecido para acabar con un cuerpo sintético controlado por Stan. ¡Aléjate de él, bruja! Y finalmente, uno de los episodios es en su mayoría una parodia a Alien. La familia hace que Roger se moleste y se ven obligados a huir en un transbordador, pero no sabían que Roger estaba a bordo y los irá cazando uno a uno al más puro estilo de Alien. ¡Sí, detrás de ti! En Los Simpsons, antes de comer o viajar al espacio, miran una caricatura de Tommy y Dally, donde Dally sale del estómago de Tommy de manera similar a la escena de la muerte de Kane. La secuencia en la que el jardinero Willy persigue al pequeño ayudante de Santa a través de los conductos de aire parodia varias escenas de las tres primeras películas de Alien. En la casita del horror número 9, podemos ver dos ataques similares a los ataques de los Abraza Kara. Primero, cuando Mero arranca el cabello de Snake de su cabeza. Y segundo, cuando Maggie ataca a Jerry Springer. Cuando Nikki le hace respiración boca a boca a Bart luego de que este se cayera, podemos ver un montaje de besos famosos en los que aparecen Alien y Ripley. Cuando el profesor Frink camina frente a su máquina de rayos X, se puede ver un embrión alienígena dentro de él. Durante Noche de Brujas, Maggie sale del pecho de Bart como en Alien. Mientras el señor Burns entrega premios, aparece un pez mutante volador con las alas y la lengua de Alien. Durante la intro de la casita del horror número 24, cuando a Homero le cae Plutonio en la espalda, pone una cara tipo Alien y el xenomorfo aparece cerca de su casa. En el futuro, el novio de Yenda es un alien que parodia al xenomorfo. Cuando la casa de los Simpsons está embrujada, la TV solo muestra distintas versiones de casados con hijos, y en una de ellas aparece Alien. En un zoológico del planeta Riegel 7 aparece exhibido en una jaula, y finalmente cuando Lisa está asustada por la temática de Halloween en Crustilandia, va a una oficina de seguridad en busca de ayuda. Sin embargo, resulta ser otra exhibición aterradora, ya que un par de mandíbulas alienígenas salen del pecho del guardia y se abalanzan sobre Lisa, asustándola aún más. No encuentro a mi familia, ¡yo estoy asustado! En Padre de Familia, cuando Lois no se siente cómoda con los homosexuales, un cura le muestra un video de cómo distinguirlos. En este, podemos ver a un médico tomando una muestra de sangre, pero en su lugar extrae ácido que quema el suelo. Luego, sale una especie de alien de su vientre al que el doctor mata con una escopeta. También aparece un juicio entre alien y depredador, que termina con la cabeza de la abogada de alien cortada, y cuando Meg despierta en estado de coma, Peter le dice que ya no la tratará como un alien, mientras se muestra una parodia de la película. En especial a ustedes. También quiero comer, soy la boca chiquita. Ay no, vuelve a meterte a mi boca, boca chiquita. En Robot Chicken podemos ver una partida de ajedrez, algo aburrida, entre alien y depredador. También aparecen juntos en una cita, durante un programa de citas a ciega, donde en un principio las cosas marchan bien, pero luego de un accidente termina con una explosión nuclear. Cuando E.T. abandona la Tierra y llega a su planeta natal, es rechazado por sus pares y enviado al planeta de los xenomorfos. Cuando Higgs mata al xenomorfo, su sangre ácida hace que caiga a través de muchos pisos, parodiando el típico tropo de los Looney Tunes. Una mujer asista a una farmacia con un abraza caras, para comprar una píldora del día después. Cuando encuentran a Alf, deciden llevarlo con él, pero termina matándolos de la risa, literalmente. Sin embargo, cuando se mete con el gato de Ripley, ésta decide acabar con él. Cuando cometiendo los supersónicos se encuentra un huevo, de éste sale un abraza caras a quien se deja como mascota. Más tarde, éste lo impregna y provoca que un alien salga de su cuerpo, que escapa mientras es perseguido por supersónico. Sin embargo, en cuestión de minutos regresa ya completamente desarrollado, por lo que la señora ultrasonico y su hija se preparan para acabar con él. Lamentablemente, una es noqueada y la otra se enamora de él, pero Robotina logra asesinarlo. Cuando parecía que todo había terminado, otro alien sale del trasero de Astro. En Soapar podemos ver a Carmen mirando una parte de la película en la TV. Y el xenomorfo aparece entre los villanos que invaden Imaginacionlandia. En Boku no Hero, cuando los estudiantes presentan su nombre de héroe, pasa lo siguiente. Además, el héroe Higari Majima está claramente inspirado en la máquina de la película. En Community, a Betty y Troy usan temática de alien en una fiesta de Halloween. En Amphibia, cuando Ann quiere fortificar las plantas para cuidar su casa, utiliza una poción especial que termina generando que estas muten. Una de ellas, específicamente la de berenjena, adquiere el aspecto del xenomorfo. En Toy Story, cuando visitan Pisa Planeta, podemos ver una máquina de bebidas y un juego claramente inspirados en la película de Alien. En Animaniacos, podemos ver al xenomorfo en dos ocasiones. Primero, en una entrega de premios junto a la esposa de Will Smith. Ok, no. No está mal, pero tengo algo mejor. ¡Hola, monstruo! Y segundo, cuando los hermanos son abducidos por una nave, aparece intentando asustar a Dot, pero esta le presenta a su mascota y se forma un romance. ¡Oh! 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 En Los Vengadores, para rescatar al Doctor Strange de las manos de Calamardo, Peter propone una estrategia sacada de la película de Alien. Ok, ¿vió Aliens? Es una peli muy viejita. Tus poderes son intrascendentes comparados con los míos. Sí, pero el niño ha visto más películas. En Las Sombrías Aventuras de Billy Mandy, cuando Mandy necesita un abogado, un mono con traje atraviesa el pecho de puro hueso. En Shouder pasa lo mismo cuando Shouder come muchas uvas, solo que aquí sale un gusano de su ombligo. En Gravity Falls, cuando el tío abuelo Stan intenta asustar a unos niños, lo podemos ver siendo atravesado por Pato, el cerdito de Mabel. En Hi-Hi Puffy Ame Yumi, cuando las chicas quieren escapar de una fanática obsesionada, esta termina saliendo del pecho de Yumi. En otra ocasión, cuando viajan a la luna, son atacadas por un xenomorfo, y Yumi hace el siguiente comentario. En Shrek 2, cuando el gato con botas ataca a Shrek, luego de meterse entre sus ropas, termina saliendo por su pecho. En Kill a Kill, Mako se imagina a sí misma como un xenomorfo. En Los Chicos del Barrio, cuando los de la otra cuadra le contagian liendres a 5, el episodio se convierte en una clara parodia a la segunda película de Alien. En La Vida Secreta de Tus Mascotas, cuando Tatu se viste como una anciana pero son descubiertos, Dragón sale de su pecho para asustar a una señora. En el anime Maisonikoku, durante un festival escolar, podemos ver a una persona disfrazada como Alien. En Mi Pequeño Pony, Rainbow tiene una pesadilla en la que pasa lo siguiente. En la serie de Rilo y Stitch, el experimento 627 tiene la lengua como la de Alien. Los otros no tienen que enterarse de que él existe a... En Mi Vida como Robota Adolescente, Jenny sufre ciertos cambios en su cuerpo y cree que es por temas de la adolescencia, pero en realidad tenía un parásito dentro de su cuerpo que la termina atravesando como Alien. En Mi Villano Favorito, cuando Gru investiga a Macho, es atacado por una gallina que termina atravesando su suéter. En la película Planeta 51, aparecen mascotas que claramente están inspiradas en Xenomorphos. De hecho, sus fluidos son ácidos y todo. En Ready Player One, cuando Artemis quiere alejar a Percival de la multitud, lo hace disfrazada de Goro, pero luego atraviesa su avatar con un alien. En Regular Show tienen a un xenomorfo como compañero de cuarto, pero este no les cae bien y todo se transforma en una parodia de la película de Alien que termina con Musculoso enfrentándose al invasor. En Rick y Morty hubo un pequeño crossover para promocionar la última película de Alien donde Rick es atacado por una brasa cara. Además, cuando Betty y Jerry van a terapia, bajo el punto de vista de Jerry, Beth se ve como un xenomorfo. En Scooby-Doo, cuando viajan al espacio, Isha y Scooby pasean por la luna, son atacados por un xenomorfo. En los Goldberg, durante cada noche de brujas, la madre de Adam se encarga de llevar un disfraz que combine con el de su hijo, aunque esto no sea del agrado del chico. Sin embargo, en esta ocasión, él quiere llevar un disfraz en pareja con su novia, siendo el alien y ella Ripley. En la película Spaceball, que parodia varias películas del espacio, podemos ver la típica escena del alien atravesando un personaje, pero sumándole un número musical. En las Tortugas Ninjas, debido a ciertos acontecimientos, cuando meten las pizzas al microondas, terminan mutando en algo parecido a un xenomorfo. Y su mayor parecido llega cuando evolucionan al caer al agua. Y finalmente, en los Jóvenes Titanes en Acción, el Conejo de Pascuas deja un huevo similar a los huevos de Alien, y cuando éste eclosiona, de él sale el Conejo de Pascua, quien salta la cara de Chico Bestia como un abraza caras. ¡Pablito! ¡Eres horrible, amigo! Y bueno gente, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado, se hayan entretenido, y hayan podido descubrir estas geniales referencias conmigo. Si quieren ver más contenido como este, no olviden suscribirse a mi canal. Nos vemos en otro video. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!